Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue presidió la conmemoración del Día Mundial de Respuesta ante el VIH y el SIDA, donde expresó que el gobierno de Oaxaca no se detendrá en la misión crucial de defender la salud, la dignidad y la vida de los oaxaqueños, para lo cual se analizará la creación de un centro ambulatorio para la prevención y atención del SIDA e infecciones de transmisión sexual en la cuenca del Papaloapan y la costa. Estos dos centros se colocan al Cohesida Capacit Oaxaca, sin duda en la vanguardia, en la tecnología automatizada, de análisis clínico, brindando un servicio de primer nivel y altamente confiable a la sociedad oaxaqueña. De esta manera, pues, estamos contribuyendo con el programa conjunto de la ONU sobre el VIH-SIDA para alcanzar de manera más rápida y estratégica el cero, cero nuevas infecciones del VIH, cero discriminación y cero muertes relacionados con este mal. En el marco de esta conmemoración, el mandatario entregó en las instalaciones del Cohesida Capacit de los Valles Centrales vehículos para los programas de prevención-control del cáncer cervicuterino, enfermedades transmitidas por vector, dengue, arranque parejo en la vida, además de poner en marcha tres nuevos consultorios con una inversión superior al 1.5 millones de pesos. Gobierno del Estado, generando bienestar.